Buenas tardes, mi nombre es Benigno Menotti, soy el gerente general de BioGrow 365 Panamá y EcoBus. El día de hoy estamos iniciando el tratamiento de las tierras aquí en este cultivo de arroz. Estamos aplicando la dosis de 20 litros por hectárea. Recuerden que suelo sano igual planta sana, lo que estamos buscando es reproducir o activar nuevamente la actividad microbiana y los nutrientes en el suelo para crear un mejor producto final de sus tierras. Manténganse en contacto y síganos en nuestra web y les estaremos mostrando los resultados y el progreso de las tierras.